Música Hola mis queridos amigos ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado en este nuevo día? Hoy quiero presentarles un nuevo video Espero que les guste Pues hoy me salí Solito, un poquito preparado Mi producción no pudo venir Porque en realidad para venir para acá es un poco lejos Entonces se preguntarán ¿Y en dónde estoy ahora? Pues creo que estoy en medio de la selva Bueno no exactamente en medio de la selva Porque ya por aquí tenemos potrero Hierba para el ganado Bueno decidí venir solito por acá Lejos de la ciudad Estamos en medio de la nada, no hay casas por ningún lado ¿Cómo sobrevivir aquí? En medio de la selva, en medio de la nada Realmente me vine a dar un paseo por acá Porque quería mostrarles a ustedes ¿Cómo hacer que ustedes se pierdan en la selva? ¿Pierdan en algún lado? Entonces hoy les voy a mostrar unos pequeños tips De cómo en medio del monte En medio de la selva Sin más que decirles voy a mostrarles un poquito Lo que tengo aquí a mi alrededor Y vamos a continuar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos a llegar acá a un lugar donde podamos acampar Vamos a acampar porque ya está empezando a caer la tarde Y luego nos coge la noche Y nos vamos a quedar por aquí botados Entonces vamos a buscar un lugar por acá donde acampar Y vamos a buscar qué comer Vamos a buscar algo para poder alimentarnos Bien, pues vamos a buscar aquí qué encontramos Me parece haber encontrado por aquí algo Sí, he encontrado aquí una fruta Que parece... Parecen bananas Parecen guineos Pero en realidad no son guineos O serán también, no Pero están un poquito verdes Cuando esos están maduros son más suavecitos ¿Sí? Bueno, por hoy no le vamos a comer Porque parece que están verdes todavía Vamos a buscar para poder comer Para poder pasar esta noche Porque ya me va a dar rampe Bueno, ahorita empezó a salir un poco el sol también Vamos a mirar por aquí Creo que por aquí no tenemos nada Ni por aquí Pues no No encontramos nada por arriba Vamos a buscar por aquí Bien, aquí tenemos unas tapitas Son unas frutas que hay aquí en el... Aquí en el... Aquí en el monte, aquí en la selva Son unas frutas Bueno, pues... Están verdes, ¿no? Vamos a buscar si encontramos alguna fruta madura Creo que estas frutas son como... Como ustedes lo pueden apreciar Son unas frutas redonditas Bueno, aquí se conoce como peladeras Esta fruta se llama peladera Es un árbol de peladeras Pero bueno, ya les vamos a enseñar, ¿ya? Vamos a buscar por acá Ojalá encontremos otra... Otra matita Un árbol que tenga el fruto maduro Vamos a buscar Bueno, amigos ¿Saben qué encontré? Aquí encontré un... Un columbio Vamos a columbiarnos un poquito Mientras... Seguimos buscando la fruta Bueno, pues vamos a tener la experiencia De columbiarnos en este... En este vejuco Que el árbol mismo en sí Crece en el árbol Y... Ya, pues vamos a ver qué tal nos va Vamos a columbiarnos un poquito Vamos a distraernos un poquito Ya que nos venimos a la montaña Y no tenemos nada que hacer Hay que distraernos un ratito Vamos a distraernos Esto sí se me atravesó Pero bueno Hay que como esquivarse aquí Y ya Bien, bien Ya muy bonito Esta producción Sería bueno que venga por acá Pero como no tengo producción Estoy aquí columbiándome solito Bueno Creo que he disfrutado un poquito Un ratito Es hora de continuar Bien, amigos Creo que ya nos está cogiendo la tarde Podemos apreciar un sol radiante Una caída de la tarde Muy bonita Para estar aquí con Con una pareja Acompañado de alguien Poder Poder expresarle lo que uno siente Poder expresarle lo que Nuestro corazón Late por esa persona Un... Me están mordiendo los zancudos Porque hay muchos zancudos Muchos mosquitos Que me están queriendo Merendar ellos primero Pero bueno Estábamos en busca de nuestra De nuestra cena Creo que ya estamos cerca Porque hay otro arbolito Vamos a buscar Vamos a buscar Sí, yo creo que aquí arriba está Bien, ve Amigos Quiero presentarles hoy Me acabo de encontrar Con uno de los animalitos Que hay aquí Suele andar por aquí Hoy les encontré Y les voy a enseñar Muchos de ustedes Conocen a este animalito Miren lo que acabo de encontrar Sí Aquí está este animalito También está en busca de En busca de comida Anda por ahí Caminando Este animalito hay por aquí En la selva Prácticamente hay muchos animales Como de estos Se encuentran dos más Están por aquí Bueno, también podemos Escuchar por allá El mugido de una vaca Creo que vamos a merendar Una vaca No, pero mucho es una vaca Sería mucho comerme una vaca Yo solito No, no Mejor vamos a comernos un caracol No, mejor dejemos el caracol Que siga su camino Como siempre Yo creo que el caracol Miren amigos Le pude atrapar Lo tengo aquí En mi brazo Le puse a caminar Quiero que Les aprecien Él también Quiere salir en la cámara Quiere salir Dice en En video Quiere salir en YouTube Quiere ser famoso Dice él también Entonces aquí Les muestro amigos Para que ustedes Lo puedan apreciar Más de cerca Como ustedes lo pueden ver ¿Sí? ¿Qué les parece? Muy bonito, ¿verdad? Yo sé que ustedes también Quieren Quieren uno de estos Quizás quieran tener uno de mascota En su casa Pero bueno Hoy solamente Les quiero mostrar Porque este animalito Vive aquí en el campo Y bueno Ya que ustedes no tienen El privilegio De tener en su casa O de tenerles Pues hoy les muestro aquí Por medio de este canal Espero que Sepan apreciar Y si les gusta Pues no se olviden amigos De dar un like Y suscribirse a mi canal Como siempre estoy Aquí mostrándoles Para ustedes Lo que yo puedo mostrarles Lo que yo puedo encontrar En el camino ¿Sí? Prácticamente hoy me he encontrado Con este animalito Aquí en el camino Pues Y quiero compartir Bueno Por aquí vi que había otro más Vamos a ver Aquí está otro Está Ha estado durmiendo Pero bueno Ya le hice despertar De su hermoso sueño Ha estado durmiendo Sí aquí está Tenemos otro Está Prácticamente Está dentro De su casita ¿Sí? Su caparazón Es su casa Donde ellos viven Ahí viven ellos Ahí se protegen Está andando Dice que me está saboreando Me está pasando la lengua Sí se siente un cosquilleo Se siente muy bonito Que como que tuviera patitas En dentro Se siente así como que Como que mueve Sí Este no puede salir Está ahí Dormido Un poco dormido Pero bueno Este sí está caminando Muy bonito ¿Verdad? Aprecienlo por última vez Porque Hay que dejarles Que ellos continúen su camino Listo Vamos a dejarle Y vamos a continuar Porque ya nos coge la tarde Y bueno Vamos a dejarle aquí Para que continúe su camino Por aquí está otro De vez en cuando Podemos encontrarles ¿No? Pero bueno Vamos a dejarle ahí su camino Uy Me dejó un poquito baboso Pero bueno Ahí está Bueno pues amigos Dice que quiere Despedirse de las cámaras Bueno amigos Dice que si les gustó Pues no se olviden De dar un like De suscribirse a mi canal Y estaré próximamente Presentándoles Algún otro animalito Que suele encontrar Por aquí en el En el campo En el monte ¿No? Pues hoy Bueno me dejó Un poquito baboso La mano Bueno se despide el caracol Dice que se cuiden Y será hasta una próxima Bye Bueno Él se despidió No Yo no todavía Todavía voy a buscar Mi fruta Si vamos a buscar La comida La cena Para mí Me comiera él Pero no Por hoy le vamos a dejar Si Aquí está Quiero que lo aprecien Aquí está Esta es la famosa peladera Aquí ya tenemos ya Madurita la fruta Ahí está Aprecien Es una frutita Porque la hoja También es diferente El árbol También es muy diferente Como ustedes pueden apreciar Ahí está el árbol Si Bueno Pero por hoy Nos vamos a coger Nuestra cena Y nos vamos a Nos vamos a comer Vamos a probar Nuestra cena Acá al lado De nuestro amigo El caracol Santo Dios Que susto Ahora si me asusté Acabo de ver Una serpiente Quiero que lo vean Ustedes lo acaban de ver Ahí está la serpiente Esta es una serpiente Venenosa Esta se llama Se llama la X Esta es una serpiente Muy venenosa Bueno Nos vamos a ir de aquí Realmente me pegué Un tremendo susto Con esa serpiente Que me asomó por ahí Es una serpiente Muy venenosa Hay que tener mucho cuidado Hay que estar Con los ojos Bien abiertos De aquí Como que hubiera un peligro Bueno Pude rescatar Mi peladera Mi fruta Me están comiendo Los mosquitos también Pero bueno Vamos a comernos Nuestra cena Para ver Cómo lo abrimos Esta fruta Bueno Vamos a abrirlo Perfecto Vean amigos Aprecie Pues La verdad Parece un helado Parece un conito de helado Como una cremita de helado Si Vamos a probar Vamos a saborear Riquísimo Ya solo que estos zancudos No me van a dejar comer En paz Ellos me quieren comer primero Listo Bueno Continuemos Vamos a seguir Probando nuestro Yo les comentaba Yo les comentaba en el video anterior Que el cacao Tenía un poquito Medio ácido Y algo Agri dulce Esta fruta es lo mismo Es como un poquito Agri dulce Nos hemos terminado Nos hemos terminado una frutita Vamos a ver Qué más tenemos por acá Me he quedado con hambre Acá abajo hay un río Vamos a ver si hay pescado O alguna cosita por ahí Bueno vamos a ver Acompañen Si Está vivo Se ha quedado varado por aquí Bueno estos pescados Les gusta Les gusta subir Corriente arriba Pero creo que se ha quedado Varado por aquí Y le vamos Le vamos a atrapar Ya le atrapé Listo amigos Ya tenemos mi cena Vamos a cenar un pescadito Vamos a cenar un pescado Vamos a Vamos a prepararle Esta es mi cena de la noche Me costó trabajo cogerle Pero bueno ya le tengo aquí Bueno pues amigos Aquí tengo mi cena Bueno esto vamos a Vamos a preparar nuestro pes Para esta noche Y esta cena Bueno Ya le he lavado mi pescito Ahora le ¿En qué vamos a cocinar? Esa es la pregunta ¿Verdad? Bueno pues vamos a Vamos a cocinarle En una hoja De plátano Que pensé a conseguir por ahí Le vamos a cocinar aquí Bueno no tenemos una olla No tenemos en qué Le vamos a Cocinar aquí Bueno pues vamos a ver Qué tal nos sale Porque no tenemos Tenemos aliño Ni sal aquí Vamos a ver Cómo nos sale Le vamos a hacer un pececito asado En una hoja Esto le vamos a envolver muy bien Listo Tenemos nuestro pez envuelto Le vamos a cocinar Bueno aquí ya hemos Ya hemos logrado Prender la candelita Un poquito de Un poquito de leña seca Que encontré por ahí Esperemos que se Prenda un poquito más La candela Que se haga un poco de carbón Para poder Ponerle a asar esto ahí Le vamos a poner a asar Y nos esperamos que se Prenda más Bueno mientras se sigue Prendiendo la candela Vamos a hacer mi chocita Para poder Para poder dormir Esta noche Porque Necesito Una cubierta Donde podamos Podamos dormir Mientras Sigue prendiendo Voy a hacer la cubierta Bueno pues por aquí He encontrado Un poco de hojas Para ver si hacemos aquí La casita Bueno pues creo que aquí Aquí voy a pasar esta noche Mientras se cocina Esperemos un ratito Aquí podemos apreciar A nuestro pececito Que ya está Casi cerca ya Ya está ya Por finalizar su cocción Va a estar muy Muy rico Muy delicioso Bueno Prácticamente Aquí va a ser Donde voy a pasar esta noche Voy a dormir aquí Ya tengo mi cobija Mi cama Y listo Y listo Para dormir esta noche Bueno ya casi está Bien amigos Ya tenemos aquí Nuestro menú De esta De esta noche Vamos a verle Como ha quedado Esto se ve riquísimo Solo que del apuro De venir No he traído Ni cuchara Ni platos Ni sal Ni nada Ni aliños Ni con qué aliñar Pero bueno Lo importante es Que tenemos comida Para esta noche Miren amigos Quiero Quiero mostrarles Cómo quedó Nuestro pececito Pueden Como ustedes pueden apreciar Está bien cocinadito Está riquísimo Bueno pues Vamos a Vamos a probar Está incómodo Y está quemando Riquísimo Riquísimo Amigos Está una delicia Prácticamente Este pescado Es Cocinado Al vapor Al natural En leña Esto si está Una delicia Está riquísimo Hermano Sumamente Riquísimo Ha sido una cena Muy deliciosa Bueno amigos Pues Me tengo que despedir Porque ya mi cámara Ya estaba ya La batería Un poco baja Y creo que no vamos A alcanzar a A grabar el resto Ni lo que voy a acabar De comer Ni la hora que me voy a dormir Bueno amigos Eso ha sido todo Por el día de hoy Espero que Les haya gustado Este video Que les he hecho Especialmente por ustedes Por ustedes He tenido que venir Acá A la selva A la noche Ser Ya me cogió a la noche A pasar aquí Un momento Solito Por aquí En medio de la selva Como ustedes Como ustedes pueden escuchar Por ahí Se escuchan Ruidos de Chillidos De los insectos Aquí Se escuchan muchos Muchos insectos Llorando por ahí Se ven Voy a tener Una melodiosa Compañía Esta noche Ellos me van a acompañar Con su Con su Cantar Con su melodía En esta noche Bueno amigos Eso ha sido todo Por hoy Espero que Les haya gustado Este video Y no se olviden De dar like Y suscribirse a mi canal Los que no se han suscrito Todavía Y será hasta una próxima Listo amigos Me despido Será hasta una próxima Bye Se cuidan Voy a seguir Con mi cena yo